Buenas tardes, entonces para todos y todas, bienvenidos. Damos comienzo a la sesión informativa de la Comisión de Comunicaciones e Informática. Quiero agradecer obviamente al presidente de la Cámara, no está presente en este momento porque está en otra actividad, pero en cuanto llegue se va a sumar para hacer un saludo a la comisión. Por supuesto, en el nombre de Manuel Cotado, a todos los trabajadores y trabajadoras legislativos, a los funcionarios, a los legisladores, por supuesto. Yo quería comenzar agradeciéndole también a los trabajadores de prensa y de comunicación, porque junto con los trabajadores de la salud y las trabajadoras de la salud, están también allí en la calle para que tengamos información precisa y de calidad. Quiero destacar especialmente el papel clave que en esta etapa tienen las comunicaciones, las infraestructuras y los servicios de comunicación, que han sido declarados esenciales por nuestro gobierno. Y la verdad que también destacar la tarea de nuestros funcionarios en el área, porque se han tenido que hacer cargo de las demandas que genera la pandemia, al mismo tiempo corregir ciertos desequilibrios y desigualdades que venían de la etapa anterior. Seguramente todos estos temas van a ser temas de discusión en nuestra comisión. Yo no quiero demorarme más en la presentación. Ustedes saben que no tenemos un ministro o un ministerio de referencia. Por eso hemos invitado a tres funcionarios, que me parecía importante que pudiéramos escuchar y a quien pudiéramos formularles nuestras inquietudes. Está presente, que va a ser uso de la palabra en primer lugar, Francisco Meritello, que es secretario de Medios y Comunicación Pública. Micaela Sánchez Malcom, que es secretaria de Innovación Pública. La acompaña también, si no me equivoco, Martín Olmos, que es el secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y por último va a hablar Claudio Ambrosini, que es presidente del ENACOM. Creo que está acompañado también, no van a hablar, pero sí van a estar viendo la sesión. Los directores del ENACOM, Gustavo López, Gonzalo Quilodrán y Miguel Giubergia. A todos y a todas, muchísimas gracias. Sin demorarnos más, entonces, le doy la palabra a Francisco Meritello, recordándoles tantos a los funcionarios como a los legisladores, que seamos estrictos en el uso del tiempo, porque todos tenemos muchísimas actividades. Así que muchísimas gracias, Francisco, cuando quieran.